buen día mis amigos seguimos con trabajo de monopardo bueno compañeros nos encontramos aquí con esta trituradora y qué pasó compañeros el volante del lado de allá se empezó a salir entonces compañeros acérquense para acá compañeros esto para los amigos que trabajamos en la trituradora y a todos los compañeros que están en el gremio y están empezando esto se llama volante y esto se llama manguito esto es una pieza cónica con el volante entonces qué hace cuando usted empieza apretar eso el volante entra y aprieta en el centro el volante de la olla no está pasando lo mismo ya el manguito tiene mucho desajuste con el eje entonces que tenemos que hacer pues toca bajar el eje reconstruir y es un camello hacer todo esto con una parte de una prensa muy grande entonces compañeros nos preparamos de una forma muy fácil entonces compañeros hacer que por acá a los compañeros si quieren ver el vídeo síganos en la página de los trabajos de monopardo y verán cómo demaramos el volante de la valla bendiciones